Era un sueño de años y la esperanza de muchos ariqueños de que el desarrollo de su tierra vendría de la mano de la independencia administrativa de Iquique. Tuvieron que esperar hasta el 8 de octubre del 2007 para que sus ilusiones se hicieran realidad. De acuerdo al orden de la regionalización, la nueva región quedó compuesta por las provincias de Arica y Parinacota, en tanto que Tarapacá estará conformada por las provincias de Iquique y la del Tamarugal, que incluye las comunas de Pica, Huara, Camiña, Colchane y Pozo Almonte como nueva capital provincial. De esta campa provengo yo y a ella dedicaré mi trabajo, porque así lo mandará la Presidenta de la República, porque esa es mi vocación. Este es un momento absolutamente histórico, me siento muy motivada, voy a tener un equipo de trabajo, vamos a estar aquí instalados en la capital de la provincia, en Pozo Almonte, y desde ya darle mis agradecimientos a todas las personas y a las numerosas muestras de afecto que he recibido en estos días. Así es que vamos a salir trabajando con fuerza, con empuje, como siempre lo hemos hecho. Tenemos pleno conocimiento de los recursos que vamos a tener para el 2008, el marco presupuestario que va a tener la región de Tarapacá, que bordea los 17.000 millones de pesos, donde un actor importante, por supuesto, van a ser las comunidades rurales. Vamos a trabajar fuertemente con los municipios, estoy solicitando apoyo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que me envíen algunos profesionales, para que puedan trabajar dentro de los municipios, y así vamos a levantar una importante y maciza cartera de proyectos. Creo que va a ser un hermoso desafío poder trabajar con la provincia de Iquique y sus dos comunas más urbanas, con mayor concentración demográfica, con sus propias problemáticas que todos conocemos, y tener esta provincia de Altamarugal con su gobernación, con las autoridades más requeridas por la comunidad, y también además con una gobernadora que se maneja muy bien en el tema de los proyectos. En materia de reconstrucción de los pueblos del interior afectados por el terremoto del año 2005, aún quedan tareas y promesas que cumplir por parte de las autoridades regionales, pues aunque se alcanzaron los objetivos en infraestructura de riego y educación, mucho falta aún en cuanto a vivienda. Sin embargo, y gracias al aporte económico de las empresas privadas, estas localidades poco a poco vieron sus sueños concretarse. Tal es el caso del pueblo de Matilla, que el pasado 12 de junio reinauguró la iglesia de San Antonio, gracias a los cerca de 400 millones de pesos que aportó la minera Doña Inés de Coyahuasi. La minera Cerro Colorado, por su parte, se hizo presente apoyando la reconstrucción de la patrimonial iglesia de Macaya, que después de casi un año pudo reabrir sus puertas a toda la comunidad. Inmediatamente ocurrió el terremoto, Coyahuasi, digamos, decidió cooperar en la reconstrucción de dos iglesias. Esto demuestra lo que somos capaces de hacer como comunidad. Y aquí nuestro primer reconocimiento a la comunidad de Matilla, que en un momento determinado, tras el terremoto, los inundaba la desolación, pero fueron capaces de transformar eso en una profunda decisión, por reconstruir su templo, por trabajar mancomunadamente. Y aquí se plasma lo que nosotros queremos ser como sociedad. El esfuerzo público, privado, el esfuerzo y el compromiso de tantos, es lo que nos permite en el día de hoy poder ya abrir las puertas definitivamente de la iglesia de Matilla. Y San Antonio, por cierto, está muy deseoso de poder ya llegar a su casa. El punto negro del año lo colocó la imprudencia y responsabilidad de los conductores automovilísticos. Asimismo, el poco control que realizan los choferes a sus vehículos sería una de las mayores causales en este tipo de accidentes, siendo la mayoría de los casos sucesos que podrían haberse evitado, sin embargo, muchos terminaron en tragedia. En marzo, dos mujeres de 21 y 14 años murieron producto de la imprudencia de la conductora al tratar de adelantar con exceso de velocidad. El automóvil que transitaba en la pista que baja de alto auspicio se desbarrancó cayendo en la pista contraria a unos 100 metros más abajo, falleciendo sus dos ocupantes. Un total de 22 heridos de diversa gravedad fue el faldo de un espectacular volcamiento que protagonizó un microbus lleno de estudiantes en el sur de la ciudad. El vehículo bajaba por Avenida Chipana cuando los frenos se cortaron y debido a la gran pendiente del camino alcanzó una velocidad tal que solo se detuvo al impactar un muro de protección en la Avenida Arturo Prat. Otro accidente por fallas en los frenos protagonizó un camión que ingresaba a la ciudad provocando una espectacular colisión. Afortunadamente y a pesar de las imágenes impactantes no se registró víctimas fatales aunque 21 personas resultaron con heridas diversas entre ellos varios menores de edad. El fuego también hizo de las suyas. En septiembre un gran incendio afectó al poblado de La Tirana en donde 50 viviendas quedaron completamente destruidas. Las primeras teorías apuntaban a la explosión de un cilindro de gas tucuado sin embargo posteriores hipótesis encauzaron el origen a la mala intención de jóvenes vándalos. Compañías de bomberos de La Tirana reforzados por voluntarios de Pozo Almonte, Guara, Alto Espicio e Iquique trabajaron más de cuatro horas para detener el incendio que arrasaba todo a su paso debiendo recurrir a carros aljibes de diversos municipios. Seis bomberos resultaron con diversas lesiones pero sin víctimas fatales. Reducida a cenizas quedó también la discoteca Roma Santa más conocida como Faros perteneciente a Miguel Buccioni. Bomberos de cinco compañías de la ciudad acudieron hasta el lugar y solo tras una hora de esfuerzos lograron controlar las llamas que arrasaron con más del 70% del conocido centro de eventos iquiqueño. Tras las respectivas pericias policiales a cargo de investigaciones se determinó que el incendio fue intencional. Las divisiones entre los trabajadores y la ausencia de la presidenta Michelle Bachelet indiscutiblemente marcaron los actos en conmemoración del centenario de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. A pesar de ello se realizó una decena de actos destacándose los homenajes a familiares de sobrevivientes de la matanza obrera y los conservatorios encabezados por connotados escritores nacionales como Patricio Manz. La fecha tan trascendental para los trabajadores de Chile culminó con el discurso del ministro del Interior, Belisario Velasco, quien destacó la importancia de este acontecimiento en las luchas sociales de los trabajadores chilenos. Llegamos a fin de año y qué mejor regalo para los iquiqueños que el anuncio del corredor bioceánico que unirá Santos e Iquique. El megaproyecto vial que representa la integración y conectividad con Brasil, Bolivia y otros países permitirá mejorar las carreteras en las cuales se invertirán alrededor de 93 millones de dólares. En Iquique el anuncio fue bien recibido por los diferentes actores de la ciudad y aunque algunos criticaron la lentitud de algunas obras viales, todos consiguieron en lo importante que esto será para la región. En 1963 dijimos corredores, puertos, aeropuertos, torrocarriles. Fue la fórmula para levantar iquique junto a la zona franca. Integrar América y buscar un mercado que abriera el mundo iquique. Y lo hemos logrado. Esa es una muy buena noticia para nuestra región que nosotros estamos celebrando. Sin duda una excelente noticia para cerrar el año, pero con las ganas de que el 2008 sean más los acontecimientos que celebremos. Terminar con obras inconclusas por años, como la calle Baquedano y el paseo Balmaceda. Terminar con la reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto del año 2005 y entre muchos otros deseos, fomentar un turismo que integre las riquezas de los pueblos aymaras del interior con las bellezas propias de la ciudad. Y mostrarle a Chile y el mundo que la región de Tarapacá tiene mucho por descubrir. www.anyaging Onlinepair.com la región de Tarapacá www.anyaging Onlinepair.com www.anyaging Onlinepair.com Gracias.